Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Comenzamos hablando de arte con la exposición que reúne el legado de Pablo Picasso y Coco Chanel. Una conmemoración en el aniversario número 50 de la muerte del pintor. Es el oficial de los artistas que llegarán a Bogotá en el marco del Festival Estéreo Picnic 2023. Están lisos para sus conciertos en Bogotá. 30 años después, el público capitalino disfrutará su música en vivo. A continuación, las reacciones de los fanáticos de la mítica agrupación. El tráiler de Enola Holmes 2, que marca el regreso de Millie Bobby Brown, cómoda para filmar una película. Mamá del actor y director, Sean Penn. Hoy en No sé todo, a las 2 de la tarde, la Bemba colorada presenta en primicia a su hijo Noah. Y en el 9 presenta su nueva película llamada El Ángel de la Muerte. En Colombia, la talentosa cantante española, Concha Huica, la estrella de la música, iniciará en el país una gira para festejar su libertad. Google celebra la vida del salsero Tito Puente. Del entretenimiento. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI.